... 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 el apoyo esto es definitivamente un valor en aceptarlo en ese sentido ya este gobierno está firme y comprometido y entre las inversiones que están previstas para entre los que se han hecho en agosto de 2012 en lo que va a la interesante gestión se han financiado 38 proyectos de agua potable en la actividad por un grupo de 142 millones para continuar con la ejecución de estos proyectos en el presente año se referirán 65 millones adicionales a las respectivas entidades ejecutoras la población beneficiada total que es para toda la región se está el costo de la educación total es de 332 millones en este periodo entre en cuanto a aplicaciones a través de su organización del programa nacional de servicio rural se continuará ejecutando el proyecto de agua de salimiento por un grupo de 24 millones de medallas en el 2013 beneficiando a conseguir a habitantes de 30 localidades generales estos son pequeños problemas anunciantes y esto es lo que más tarde se les hará más detalles que las situaciones para este próximo periodo son de 2 de 700 de grado tratamiento de agua residuales y capacitación para la construcción que inician en el 2013 en el ámbito urbano rural a través de transferencias al gobierno nacional de gobierno local y al área de ese grado para la distribución de 40 proyectos con costo de inversión estimado de 380 millones en el modo de transferir a cada proyectos para sufrir con un año como agradecer a la aplicación de los expedientes técnicos de la presencia de las unidades y los dos en cuanto a inversiones en el 2013 en el 2014 la distribución de la parte de tratamiento de el fíjido con costo de inversión de 45 millones la distribución de la parte de la vida de San Martín con costo de inversión de 71.6 millones de dólares se han suscrito el convenio con la interés de grado y se encuentra en la fase de la aprobación del perfil del proyecto que tiene la opinión favorable de la interés de grado y en el común 13 se estirma y culminarán los estudios de reclación la declaratoria de viabilidad la ejecución del cliente técnico y el año 2014 la ejecución de la obra tanto en el caso de la planta de arreglado de vidrio como la de San Martín en el caso de 30 pozos subcataños los cuales tienen un gran barba de mala calidad así mismo también queramos los estudios el plazo que nos va a llevar el estudio y cuándo sería el costo de esta media planta o de esta presión de la planta de agua potable para su vida también lo que tenemos es que si bien es cierto yo puedo mejorar la planta puedo producir más agua pero si a veces no lo tenemos curados tenemos un programa financiado por el ministerio y también por parte de distribuir la de FIRE que le mencionaba también lo que hacemos respecto a lo que es ya la la mejora la renovación de redes hay sectores significados tenemos justamente trabajado con la comunidad comercial en aquellos focos o proyectos que ya tienen indicados para el tratamiento esto fue financiado por el FNCU ejecutado por el gobierno regional Marta Belica también tiene problemas de tratamiento de los residuales en el desarrollo de la división integral que está con la municipalidad provincial y por los diversos trámites que debemos de pasar no creo una buena relación con los alcaldes policiales con los alcaldes con los alcaldes con los alcaldes con los alcaldes que nos permiten quedarse a cabo para que procese porque nosotros estamos clamando con los alcaldes con los alcaldes con los alcaldes escuche porque F6 se lleva a la plaza de Suyana un millón de 300 mil al mes para pagar la democracia en Piura es que no queremos decir escuchen no queremos hacer eso queremos porque F6 ya no nos sirve pero también hay que echarle la culpa de F6 que nunca hace mantenimiento en Suyana y la plata se lleva a poder la democracia a Piura queremos que F6 que el F6 no se le repete no da la culpa el alcaldes no tiene la culpa el que tiene la culpa F6 el alcaldes tiene que ser el líder de nosotros para hacer una marcha una protesta por F6 para que los alcaldes estamos tratando de decir de su lado quiero que los escuchen con más respeto que el grado no se atamó de su lado quiero hablar quiero hablar quiero quiero encendir de su cuenta que los escucho escucho señor Marino estamos pagando recibos en el grado 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 quien fiscaliza a nuestras compras de ellos son 15 personas que van a intervenir ahí en el grado no 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 un 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 ¡Gracias! ¡Gracias! La teniente gobernadora trabaja por su pueblo, para eso el pueblo la ha elegido. El pueblo la ha elegido a la teniente gobernadora, ese es el que vota el pueblo, tiene otras autoridades para que trabajen. ¡Gracias! 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 Una representante del estado urbano, una teniente gobernadora teniendo esa clase de comportamiento en un local, no es posible. Aquí se viene, se respete todos. No vamos a permitir de ninguna manera que una persona por beneficio propio, venga a perturbar una reunión de tanta trascendencia. ¡Gracias! 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 Bien, como decía, quienes saben, es el alcalde de la provincia de Páigla, y así como los alcaldes provinciales y capitales y cada uno de ustedes, le venimos a esas audiencias en un año. ¡Gracias! Tenemos que escucharnos que no vivamos como enemigos en este Perú! ¡Gracias! 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 Padroneavi!", De la provincia de Páigla. Desde el momento mismo que没amos, una administración administ municipal, ¡desde allí empecé a caminar junto con los congresistas, aquí, que no me dejan mentir! ¡Gracias! 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 Aplausos se han beneficiado, el alcalde de la comunidad, lógicamente que es la comunidad en su conjunto la que se ha beneficiado, por eso yo quiero agradecer públicamente aquí a los señores congresistas a los que están ausentes, que cada vez que vamos a Lima, tocamos la puerta nunca nos dejan parados ahí están, porque los congresistas de Tumes y de Piura están trabajando para buscar la solución integrante a los problemas gracias a ustedes, gracias señores congresistas y esperamos hoy día la conferencia de prensa para que toda la región se entere de los proyectos que hay en esta región muchísimas gracias es bueno que nos den este tipo de oportunidades porque así también los centros poblados van haciendo sentir su voz porque los centros poblados somos los que caminamos a pie los que estamos también más cerca quizás del pueblo voy a determe un poquito del camino no voy a tratar los temas que han tratado y ojalá me dé tiempo voy a ir a lo que es lo económico es decir, el presupuesto que es negado a los centros poblados y que muchos o el común de la gente nos da la ley orgánica de municipalidades 27.972 en el artículo 133 dice que obligatoriamente las municipalidades provinciales y distritales tienen que dar un tanto por ciento de su presupuesto tanto de las partidas del estado como del recurso propio cosa que hay alcaldes que se negan a cumplirlo llenos de soberbia estoy refiriendo al alcalde de la municipalidad distrital de La Huaca que en estos cinco años jamás ha querido cumplir con la ley y es necesario que se cumpla porque vivía que es el 48% de la capital distrital está El Portón Romana Miraflores 31 Fátima Macacará Santa Rosa Buenaventura y La Huaca juntos vivían el 48% de la población es específica porque sé que debemos atender la premura del tiempo y buscar la participación de todos los presentes y es referente a un proyecto que venimos gestionando en el año 2009 que tiene que ver con el proyecto de alcantarillado del pueblo de la Esmeralda de Colán este territorio que es parte de nuestro país donde vive gente descendiente de los antiguos colanes unidos a muchos veraniantes que vieron una oportunidad de desarrollo en esta zona de Colán su sistema de alcantarillado ya no la más está contaminando no solamente a la gente que vive ahí sino también al litoral a la playa que es concurrida por muchos no solo de Colán sino de toda la región y del país y concordamos totalmente señor viceministro con vuestra apreciación de que la burocracia no permite que la inversión que ya está destinada sea la realidad y le comento porque nosotros tenemos el proyecto viable lo llevamos para que sea evaluado por el Ministerio de Vivienda y nos dieron la opinión favorable de que todo estaba conforme el expediente lo hemos regresado y la empresa Grau ahora señala una serie de observaciones me parece mal que utilice a todos sus trabajadores para que estén presentes a gente del vaso de leche que se les ha visto mucho y ha contratado una tira de delincuentes prácticamente para que le vengan a hacer campaña a él o sea lo que yo le reclamo es que como la calle 2 cuadra 8 del barrio Buenos Aires quiere cambiar el colector y no ha cambiado la tubería él acaso se pone los zapatos primero y de ahí se pone las medias y eso me parece algo aberrante porque ese colector esa tubería ya ha caducado ya ha terminado su periodo y en su anterior periodo fue que él bajo esa tubería y puso la pista y no puede ser posible me parece algo me quería sacar de acá del centro de convenciones por el simple hecho de reclamar mis derechos y haber traído una pancarta no me voy a amedrantar ni me voy a milanar ante nada voy a seguir trabajando con mi gente y defendiendo mi barrio ¿qué fue lo que le dijo usted para que el alcalde tome esta medida? le dije que si acaso él se pone primero los zapatos y de ahí se ponen las medias o sea que cambien la tubería y eso lo que le amargó me dijo señora usted es teniente gobernadora está bien que porque soy teniente gobernadora no le voy a poder reclamar con mucha más razón le voy a reclamar se está enardecido porque le dicen sus verdades pues lo que sí quiero aclarar que como yo sé que este señor toma represalias yo soy una señora que ando por todo su llano en mi motito voy a hacer cosas que me manden a robar mi moto ya sabemos que los culpables son que acá en la municipalidad todo está direccionado el alcalde quiere hacer lo que él quiere antes se quería ir como la gente comenzó a meter fuerza de que no se retire se regresó pero no sabe ni qué decir no tiene explicaciones esto me parece a mí un saludo a la bandera